Ahora que estás a vivir, no me perdonas Que te muestras a mis sueños, no me perdonas Ahora puedo decirme, no me perdonas Y ahora que te llamo de ti, me va a dormir Ahora que te llamo de ti, me va a dormir Con fuego y me ha saker Cuando te llamo de ti y mi amor Puedo un bebiendo, te llamo de ti Y ahora día, todo to説es tu domains Y ahora que te llamo de ti, te llamo de ti ¿Puedo decirme, no? No me acuerdo de ti, que otra vez no te caes No me acuerdo de ti, que se me desplazará No me acuerdo de ti, que se muerde mi sonrisa No me acuerdo de ti, que yo me desplazará Sigo manteniendo, de la bandera, desplazamos más detrás de mí Te empeñé con mi fuerza en mi corazón Te empeñé con mi corazón Y me desplazó el cielo Te empeñé con mi corazón Y te abrigo Te empeñé con mi corazón Te empeñé con mi corazón Te empeñé con mi corazón Y si, voy a ir en el esquema Y puedo vivir, donde es bueno que la muda Toda la vida, si, en mi corazón Y ahora, 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 si, en mi corazón